y hola hola yo soy celina y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi vida y todo bienvenidos a un nuevo vídeo les quiero contar que justo me encuentro afuera de el centro comercial miraflores y comentarles que me han mandado muchos muchos mensajitos y comentarios en mis vídeos que tengo que ir a ver cómo está decorado ya que estamos en época de navidad ya casi es navidad entonces vamos a ver qué tal a ver cómo está esa decoración por allá está ahí está i i i estoy en la entrada qué impresionante ya lo que estoy viendo vamos allá qué bonito estos arbolitos miren los arbolitos que han puesto justo en el vacío qué bonitos están justo acabo de entrar miren por ahí entré pero resulta que me vine hasta el tercer nivel porque donde yo entré es el segundo nivel entonces desde el tercer nivel yo quería ver como que más la decoración así bien cerquita la guía porque se ve súper bonito entonces yo dije me voy a ir al tercer nivel para poder estar viendo y claro mostrarles a ustedes que en serio está hermosa esa decoración me he quedado así como que un guau y quiero estar haciendo tengo entendido que aquí también hay un trencito entonces si quiere estar haciendo el recorrido en trencito para poder dar la vuelta en el centro comercial y grabarles a ustedes y voy a estar creo que sea el segundo nivel así que pues voy a ir a buscar el trencito pero antes que nada pues miren está hermoso divino esta decoración esta es súper bonita tengo que buscar a ver a dónde está el árbol porque me imagino que hay un árbol también así que pues vamos a ir a buscar el árbol y el tránsito me voy a ir a dar un tour por el centro comercial mira flores al menos en la segunda planta porque vamos a ir en el trencito ya va ay dios que loco que emoción miren que no va nadie más justo ven que estos furgones van solos costó 15 quetzales entonces yo siento que está bien que está bien estamos hablando como que de un dólar y centavitos y centavitos wow los adornos que han puesto me han dejado como que un poquito impactada porque miren que bonitos están súper súper buenos a ver aquí está el mcdonald's de este lado está el mcdonald's que genial les voy a mostrar a justo adelante para que vean todo lo que yo voy viendo aunque ahorita casi no hay una vista así que verás porque vamos prácticamente a la orilla de los negocios aquí no hay nadie así que aquí voy miren que genial hay tránsito qué chivo miren aquí va a dar vuelta le da recto, le da recto hola bestia aquí está el árbol esta es la decoración que tiene miraflores qué hermoso ala casi topan el techo miren qué increíble qué hermosa decoración wow aquí seguimos avanzando miren que también en todos los lados por ejemplo aquí podemos ver que miren acá hay más decoración navideña trencito, trencito de verdad que me voy a ir a dar todo el tour wow es triapol está súper bonito qué lindo está súper chivo yo creo que en la trencita vayan aquí dándote la vuelta la parte de esto no está caro justo lo hace en el segundo nivel no traje en todo el centro de Francia sino que solamente en el segundo nivel es que ando ahorita dándole la vuelta todas las tiendas estaba viendo que también ha decorado así navideño súper bonito qué impresionante yo creo que ya se vienen las fechas que uno dice tengo que ir a comprar todo entonces están súper llenas todas las tiendas acabamos de pasar por donde estaba el árbol bueno, ustedes ya lo vieron y ya vamos a volver a pasar entonces ahorita cuando ya me baje cuando ya me baje del trencito les voy a ir a mostrar más detalladamente de cómo está el árbol porque está impresionante la decoración de este centro comercial está wow lo veo súper increíble miren aquí está es otro nivel qué hermoso qué bello yo de verdad que estoy impacta hoy sí quien no puede faltar para mí es Saúl que por cierto ya hace ratito estuve viéndolo por allá lo había visto aquí donde venden crepitas bien bien ricas wow qué hermoso de verdad ya ahora entendi por qué me decían tanto tenés que ir a Miraflores para ver cómo lo han decorado ya ya entendí ya entendí está súper bonito qué hermoso wow qué belleza de verdad qué impresionante esto está hermoso ya se siente ya se siente la Navidad con esta decoración no se diga wow qué chivo me encanta que por ejemplo han hecho como un set bueno un espacio un espacio donde podés estar trayendo a tus pequeñitos a tus niños a tus niñas para que vengan pues miren allá se ve que están compartiendo que hasta regalitos y todo ahí está Magic Academy ya me bajé del trencito aquí está lleno por ahí me hubiese gustado ir en el último furgón pero también quería ir adelante así que lo disfruté mucho y me gustó bastante mucho mucho es muy bonito porque en un sitio comercial o sea te dejo un aventón así súper chivo y vuelvo a insistir no está caro no está caro porque me fue darte la vuelta en todo justo en el piso en el que estoy ¿verdad? justo acá podemos ver que hay unos arbolitos súper pequeños y muy muy bonitos miren pero acá ya tenemos el árbol miren casi está tupando en el techo esta decoración me ha dejado impactadísima en serio se los digo es otra cosa ¿saben? ¡qué bonito! me encanta cuando ponen esas guías se ve súper genial voy a subir al segundo nivel para grabárselos desde allá ya estoy vamos a estar en el árbol para el final bonito lo veo más cerca ya podemos contestar botas arbol bueno ya averiguqué la estrella casi que con más techo pero no está tomando es genial la decoración que está súper bonita en serio que me ha encantado es bellísima wow es que ¿saben qué? estas es que no sé cómo se llaman pero qué bonito o sea tienen como una asimilación como que es espejo y las lucitas súper bonito me he venido me he venido donde puedo apreciar muy 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 bonito de verdad que muy bonito este árbol y si se fijan este árbol es muy diferente al que acabamos de ver justo pasamos por allá pasamos me acuerdo que en el tránsito pero miren este árbol es de letras por ejemplo en la punta tiene una estrella y a los lados dice Christmas Star entonces es estrella de Navidad eso es lo que significa y pues nada este es la decoración que tiene este centro comercial que es algo súper en serio muy muy interesante porque a mí me gustó mucho esto yo pensé que en algún momento podría llamarles rombo pero en realidad creo que no si alguien sabe cómo se le dice comentenmelo porque pues quiero saberlo pero lo que sí sé es que me encanta eso sí sé súper súper genial y no todas las luces están directas sino que lo que sucede acá que unas pues están como que encienden se apagan como intermitentes le podríamos decir y unas sí están fijas desde allá dependen las guías miren wow ala a mi costado está justo Saúl que es tío no puede faltar cuando yo visito centros comerciales en caso que quieran comer algo dulce y acá está el café seco dando vueltas con todo lo que sí me dejó impactada del centro comercial cuando lo visité la primera vez fue la pantalla en serio yo le llamo pantalla que tenemos acá en serio que es impresionante es enorme es súper súper enorme y bueno aquí muchas personas disfrutando comiendo rico y no dejo de admirar la decoración que es algo súper genial qué bello mi gente hermosa me acabo de venir justo donde está el parque y miren que acá podés de verdad divertirte hasta para que me vuelten escura yo estaba yo estaba yo estaba viendo que allá pues hay un quiosquito donde vos venís ragaje todo el rollo pero bueno yo me voy a despedir ya de este video me encantó la decoración que el centro comercial Miraflores tiene y bueno a mis espaldas ustedes están viendo un poco todavía de la decoración el parque se encuentra justo afuera del centro comercial miren entras para allá y ahí está ya todo el centro comercial entonces a un costado incluso tengo el montículo porque recuerden que en Miraflores en el centro comercial hay también un museo que ya se los grabé para que si lo quieren ir a ver pues por ahí está en el canal y nada dejen su bonito like yo me despido ya voy a seguir dando vueltitas por aquí espero no marear pero pues nada yo me despido ya de ustedes mi gente gracias por ver el videíto recuerden dejar su bonito like y pueden seguirme en mis redes sociales ya que pues por ahí estoy súper activa más que todo en mis redes sociales en el próximo video que frío ¡Gracias! ¡Gracias!